Quería aprovechar el evento de navidad, desde el primer día, pero apenas entro al juego me doy cuenta, de que muchos de los servidores del juego no están. Mientras esto se soluciona, los dejo con la intro. Hola como están gente de Youtube, les doy la bienvenida a nuestro canal. En este día tan especial, les traigo una pequeña recopilación de unos cuantos jefes del evento de navidad, a los que he asistido. Espero les guste el vídeo, y quiero desearles una feliz navidad, a todos ustedes, y felices fiestas. Que la pasen muy bien en este grandioso día de navidad. Ahora si, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.